¡No me ames, no! ¿Por qué lo hiciste, abuelo? ¿Por qué no te buscas un trabajo de verdad? ¿Para terminar siendo Godínez? Nadie se hizo millonario en un trabajo de 9 a 6, ¿eh? ¿Te invitaron a una fiesta de disfraces y más del guasón, o qué pedo? ¡Dios! ¿Me lo lavas? Tania Davic, vicepresidenta de Operaciones. No es tan malo como parece. ¿Dónde está mi copia? ¿Y este a mi coche? ¡Ya te hagan las nietas! ¿Qué es aquí? ¿Trabajas en el estacionamiento? Oye. ¿No estás en el gimnasio de tu colonia, Naco? En mi colonia no hay gimnasio. ¿Neta? Sí. Estoy muy intrigado. Estaré al pendiente de tu presentación. Ser el líder de un proyecto como este no es nada fácil. Pídeme lo que quieras. Un par de programadores y es un espacio discreto en donde trabajar tranquilamente. entre más alto subas, más dolorosa será tu caída. Yo sabía que ibas a impresionar a los jefes. Es que eres muy talentoso, Omar. Si este juego apenas está empezando. ¿Cómo se ve que nunca has viajado en un metro culera? ¿Cómo se ve que nunca has viajado en un metro culera? ¿Cómo se ve que nunca has viajado en un metro culera? Gracias.